el cantante de música vallenata silvestre dangón ha estado en el ojo del huracán últimamente debido a un vídeo que se ha viralizado en el que está abrazado con una mujer en lo que sería una discoteca este vídeo junto a algunos trinos que ha hecho el cantante ha despertado rumores de una posible separación con su esposa pieria vendaño en las grabaciones publicadas por la misteriosa mujer en sus historias de instagram escribió qué tal reencontrarnos aquí y esto si es alegría este comentario y la cercanía entre el artista con la joven generó todo tipo de opiniones por parte de los seguidores quienes empezaron a manifestar acerca de un posible alejamiento entre silvestre y su esposa tras la viralización del vídeo salieron a flote algunas publicaciones que el cantante había escrito días atrás en su cuenta de twitter cuando se deja de admirar la relación se acaba escribió también publicó otros trinos que decían sepárate para que conozcas a tu pareja de verdad verdad y si no entienden de ninguna forma relax se terminan cansando estas publicaciones junto el vídeo con la misteriosa mujer causaron toda clase de comentarios en las redes sociales algunos de ellos afirman que lo sucedido era pura estrategia de marketing mientras que otros reflexionaban en torno a la afirmación por el artista por ahí dicen que uno sabe con quién se casa pero no de quién se separa escribió un internauta en medio de esta polémica silvestre dangón en un concierto en su gira por europa decidió hablar acerca del vídeo donde aparece con la joven estoy muy cargado necesito evacuar a la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar ni bailar conmigo porque enseguida ya son mujeres mías manifestó el cantante finalmente antes de continuar con el concierto dijo que aunque él habla para hacer reír a la gente cuando quiere y admira recibe todo el cariño de sus fans dando a entender que la misteriosa mujer del vídeo era una de sus seguidoras ahora amigos luego de ver el vídeo qué opinas para nosotros tu opinión es muy importante las puedes escribir en la caja de comentarios espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias nos vemos en la próxima